La señorita, señora Natalia, bueno, era una prioridad que necesitaban sábanas y bueno, conjuntamente con el doctor vimos que era, que sí, que era algo necesario y bueno, sé que no es la cantidad que realmente tendría que ser porque eran 200 pero bueno, llegamos a 100 que consta con un valor de 70 mil pesos Es la sábana, el juego de sábana con la almohada Sí, sí, el juego completo, estaba de abajo completo La verdad que muchísimas gracias y siempre colaborando con nosotros la cooperadora así que agradecemos esta atención y el esfuerzo que ellos hacen para poder conseguir parece poco, parece, la verdad que pareciera nada pero conseguir 70 mil pesos ahora y destinarlos a esto y no a otra cosa es muy valorable y muchísimas gracias como siempre colaborando con nosotros Sí, no, no, la verdad que nosotros todo lo que podemos hacer siempre lo hacemos para siempre es como que si vendemos una rifa, sé que uno a veces joroba tocando un timbre o vendemos los pollos que a veces nos da el flujo de leones pero en realidad todo está destinado a que el hospital tenga una buena presencia y que siempre buscando lo que es necesario a favor de la gente para que la gente esté bien De Capitán Sarmiento y de la zona porque tenemos muchos visitantes Sí, sí, siempre hay pacientes que vienen de otras zonas a hacerse atender a nuestro hospital que es un orgullo para nosotros que nos elijan porque la verdad que eso viene justamente porque podemos brindarles cosas buenas y favorables para todos y inclusive para que venga gente de afuera les agradecemos a ustedes también a los periodistas que hacen posible difundir esto porque esto es, la cooperadora no lo hace por cuenta propia lo hace porque toda la gente del pueblo de Capitán Sarmiento colabora y ayuda para que esto suceda así que gracias a todos, gracias por difundirlo y gracias a la gente por colaborar Estamos hablando de 5 juegos de sábanas con almohada que, bueno, cubren todas las áreas ¿Cuántas camas tiene el hospital? El hospital tiene 27 camas Si a eso le sumamos las camas de los acompañantes, sumamos un poco más La realidad es que siempre necesitamos más porque acá no es como en la casa de uno que uno usa la sábana y capaz que te dura Claro, capaz que en tu casa una sábana te dura años acá la realidad es que dura muchísimo menos porque se lavan continuamente se lavan todos los días y a veces, dos veces en el día se lava la misma sábana y eso llega a un desgaste mayor entonces piensen que cualquiera que ha tenido un familiar internado se ha dado cuenta que no se le ha cambiado una vez la sábana en el día se le ha cambiado varias veces quizás la del acompañante se cambia una vez en el día nada más o cada dos días pero la del familiar, la del paciente se cambia seguido de acuerdo a las necesidades, por supuesto, pero a veces se cambia muchas veces de acuerdo a las necesidades, por supuesto, pero a veces se cambia la sábana y se cambia la sábana y se cambia la sábana en el día